El reloj marca la hora para empezar con el bloque en el cual usted tiene la batuta. Trato, trato de hacerlo bien, trato de mejorar todo el tiempo y nos vamos con una noticia espectacular. Porque esta chica que están viendo en pantalla, la bogotana Tatiana Calderón, revolucionó las redes sociales hoy con los fanáticos del automovilismo, confirmó su vinculación como piloto de pruebas en el equipo Sauber de Fórmula 1. Ahora sí, oficialmente piloto de pruebas. No como habría dicho el año pasado algunos medios que iba a ser piloto de pruebas. No, era piloto de desarrollo en el simulador. Exactamente. La diferencia entre un piloto de desarrollo y un piloto de pruebas es que el piloto de pruebas ya está avalado por lo menos al interior del equipo para poder pilotar el carro, para poderlo desarrollar ahora sí en pista. ¿Qué le falta a Tatiana? Tendrá que desarrollar sus trámites para adquirir la superlicencia, que es el requisito de la Fórmula 1. Esto lo va a conseguir con su experiencia en el campeonato de GP3 Series. Ojalá logrando victorias o logrando podios, actuaciones destacadas este año, pero yo creo que el camino es prometedor para ello. ¿Ya están confirmados los dos pilotos de Alfa Romeo Sauber? Sí, señor. Ya están confirmados. Se trata de Marcus Ericsson, sueco, muy experimentado ya en la categoría. Y de Charles Leclerc, piloto de la gama de Ferrari, de la escuela de Ferrari francés. Apetidos rápidos. Muy rápidos, Charles Leclerc. Para mí es uno de los grandes referentes en la Fórmula 1 del futuro. Bueno, y el tercer piloto de Sauber sería quién. Eso está abierto a discusión, Nixon, porque realmente ahí Tatiana Calderón pasaría a tener ese rol en principio. Obviamente hoy en día un piloto de pruebas no tiene la misma trascendencia que lo tuvo, por ejemplo, Juan Pablo Montoya cuando estuvo en Williams, en el año 97, cuando fue piloto de pruebas. Que compartía también rol en una categoría inferior, en ese caso la Fórmula 3000, pero tenían derecho, eran mucho más seguidas las pruebas, los desarrollos, el uso en pista del auto. Hoy en día Tatiana va a tener muchas limitaciones por temas presupuestales de la Fórmula 1, pero yo creo que se le da una muy buena posibilidad para que lo pueda hacer. Sin lugar a dudas, entonces, abierta la puerta para Tatiana Calderón de llegar a verla en un gran premio. Por lo menos va a estar probando el carro, lo va a estar sacando del garaje, poniéndolo en pista, dándole unas vueltas de calentamiento y entregándoselo a Leclerc y a ellos. Así es, la idea es esa y ojalá lo logre porque tiene todo. El talento lo ha mostrado cuando tiene un vehículo capaz. Y sí, mucha gente decía, bueno, pero es que desde que llegó la escudería Telmex a apoyarla se le abrieron las puertas. Sí, esa es la realidad porque usted en Fórmula 1 necesita plata. La realidad hoy en día es que para llegar a un asiento en Fórmula 1 necesita plata. Salvo cuatro o cinco pilotos que cobran sueldo por ser pilotos de Fórmula 1, los demás pagan para estar ahí. Entonces uno no puede ser reacio ni puede negar esa realidad. Sí, señor. Bueno, cambiemos de el asfalto a la tierra. Nos damos a la tierra. A la tierra, manito. A la tierra y a la tierra muy cercana acá a Bogotá porque ya lo están viendo en pantalla. Se abrió la temporada 2018 del campeonato nacional de Rally Cross. Esto se disputó en el circuito Laguna Seca, esto que ubicado en Chía, muy cerquita a la salida norte de Bogotá. Con un circuito que lo calificaron los pilotos como rápido, muy técnico. Algo que le dio grandes cambios a esta categoría. Estas son imágenes de archivo cortesía de la organización del campeonato de ProDrive RX. Pero ese circuito corto y rápido llevó a que hubiese muy pocos abandonos y las batallas fueran muy cerradas entre todos los competidores. Hubo participación en tres categorías. Autos de 1.600 centímetros cúbicos, autos de 2.000 centímetros cúbicos y camperos. Donde compartieron pista algunos camperos, valga la redundancia, con unos boogies. Que es una categoría nueva que quiere imponer este campeonato. ¡Qué bueno! Que son autos ya muy de ese entorno. Sí, señor. Así que la batalla fue más que interesante. El clima cambiante de este fin de semana en Bogotá ayudó mucho a eso. Y entre los ganadores se destaca Camilo Ordús, que ganó en la categoría de 1.600. Campeón defensor de los 1.600. Exactamente, a eso Iván Ixon. Me robó la palabra con eso. Es un dato muy importante porque es un campeón. Jaime Astorquiza, el pastuso Jaime Astorquiza, ganó en la categoría de 2.000 centímetros cúbicos, que siempre está ahí en la pelea, siempre está arriba. ¿Le ganó al cardio alejo, tío? Sí, señor. Le ganó a Alejandro Orguela, el campeón defensor. Y que tiene uno de los mejores autos, un Subaru Empresa espectacular. Y en la categoría de camperos sorprendió un novato, Ricardo Pinto. Que fue uno de los que llegó con un buggy a competir. Se salió con la victoria superando a la familia Pereira, que es tradicional ganadora en los camperos. Oye, qué bien, qué buen arranque de temporada entonces del Rally Cross. Campeonato avalado por la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Y, pues, qué bueno eso. Sobre todo que haya una renovación que, digamos, Astorquiza empiece ganando, empiece sacando las uñas, las garras. Y este piloto de Buggy me recuerda el nombre. Ricardo Pinto. Ricardo Pinto. Que haya, se haya impuesto ante la familia Pereira, que son tradicionales en el Rally. Sí, un saludo a la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. Sé que nos están viendo. Y, bueno, continuamos porque hay muchísimos temas, Nixon. Yo creo que vale la pena seguir porque hay más noticias con el Rally. Sí, sí. Julián Jaramillo, usted lo conocerá también de la escena del Rally Colombiano, de la escena del TC2000, a quienes sigan esta categoría. Este piloto manizalita va a competir este fin de semana, ahí vemos algunas imágenes de archivo de él, va a competir este fin de semana en el Campeonato Mundial de Rally, en el Rally de México. Ahí está volando. Es probable. Sí. Será el vuelo. Es probable que sí. Sí, Julián se le va a medir otra vez al reto de correr en Guanajuato, en el estado, en Guanajuato, sí, en México. Va a ser, va a estar a bordo de un autosubario impresa WRX, de la categoría Rally 2. Esta es la segunda categoría en potencia del Campeonato Mundial. Y su copiloto va a ser un mexicano, José Marín, con quienes pues ya han armado toda una estrategia, todo un desarrollo. Tienen desarrollo técnico argentino, que es de muchísima experiencia en el Rally. Sí, claro. Y van a estar compitiendo a partir de mañana, que empieza ya el reconocimiento de la pista. En otras palabras, eso es la categoría Rally 2. No va a estar contra los duros. Sí, no contra los equipos de fábrica. Sino contra los pilotos que quieren llegar a ser duros o que en algún momento lo fueron. Exactamente. La situación acá es que el recorrido es igual, el tramo es igual. Las exigencias son las mismas. Obviamente no se puede comparar los tiempos que va a generar un Sebastián Ogie como campeón, o Tanak, o Hayden Patton, que son tres de los pilotos más destacados del Mundial, con lo que pueda generar Julián Jaramillo. Pero Julián, estando en su categoría, puede pelear por algo muy valioso. El año pasado, no estoy seguro si fue el año pasado o el año anterior, en su última participación logró podio. Así que estuvo ahí y lo puede volver a hacer. Julián tiene muchísima experiencia. Bueno, entonces muy pendientes también del Rally de México, cita del campeonato mundial de rally avalado por la FIFA. Y en las cuatro ruedas, nos vamos a las dos ruedas para cerrar este bloque a motor, porque hubo actividad del motocross este fin de semana. Sí, señor, hubo actividad del motocross. Vemos imágenes en pantalla, cortesía de la Federación de Motociclismo, Carmen de Viboral, un municipio en Antioquia. Sí, señor. Muy caluroso, es bastante húmedo ese municipio de Carmen de Viboral. Yo no sé qué es más caliente, si Carmen de Viboral o La Dorada. Bueno, pero se pelean en el sitio más caliente. Se pelean en el uno, sí. En estas competencias, en el Carmen de Viboral, se llevó a cabo la primera fecha del campeonato nacional de motocross en duro. Muy desafiante la pista, como lo vemos. Hay motos caídas, exigencia, un circuito de 36 kilómetros por vuelta, combinando barro, combinando piedras, tierra, troncos. Es realmente una prueba muy, muy exigente, Nixon. Bastante largo el trayecto. Sí, señor, pero es, digamos, la tendencia, la norma en este tipo de circuitos. Tenemos que sean largos, porque eso no solo le da mayor desafío a los pilotos, sino que hace que la pista cambie en cada vuelta. Bueno, ¿tiene resultados de la válida? Sí, señor, 110 pilotos participaron. El ganador de la categoría principal, porque fueron ocho categorías, el ganador de la categoría principal es un conocido de la escena del motociclismo, Santiago Izaza. Le ganó al bogotano Juan Esteban Reyes, Juan Esteban Reyes, que llegó a ser campeón a nivel mundial de la modalidad de enduro. Así que no es un dato menor. No es nada fácil ganarla Juan Esteban Reyes. Pero ahí estuvieron en la pelea en la categoría principal. La próxima fecha del nacional de enduro, del nacional de motocross, va a ser el ocho de abril en Girardot. Así que a quienes estén cerquita, a quienes estén planeando una escapada de fin de semana, pues ¿por qué no irse a Girardot en abril a ver motocross? ¡Gracias! ¡Gracias!